Mario está resolviendo el ejercicio Si ustedes ya lo terminaron de resolver, continúen con el video Si no, hay que detenerlo Estos primeros segundos son para que puedas correr a tu DVD Y lo detengas o por internet le pongas pausa Si ya estás listo, te vamos a mostrar las reflexiones de Mario A ver Mario, ¿qué pusiste? 5.31 por 10 al cuadrado ¿Y luego? 5.31 por 10 al cubo 5.31 por 10 a la cuarta 5.31 por 10 a la quinta 5.31 por 10 a la sexta 5.31 por 10 a la sexta Tuvo fácil, ¿verdad? Si, creo que sí Pero porque estás viendo todo esto en escala Te voy a pedir que les pongas un ejercicio Eso es algo que no hacemos comúnmente contigo Porque solamente debemos a ti resolverlo Pero tú propones un ejercicio Que mantengas un montón de números para que ellos lo tengan que convertir A la mínima expresión con la máxima base La mínima expresión es, por ejemplo, 5.31 Y su máxima base, evidentemente, era cada uno de ellos Entonces tú puedes ponerle números para que el lado izquierdo para que conviertan Y números del lado derecho para que desarmen lo que habíamos hecho, o sea, para que regresen de la expresión con base 10 al número completo ¿Sí? Entonces números enteros desde la izquierda para que hagan la mínima expresión con la máxima base posible Y del lado derecho números en mínima expresión con máxima base para que regresen al número entero ¿Te captaste? Sí Muy bien, ahorita les va a hacer su ejercicio Mario Y lo van a resolver ustedes Gracias 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 Gracias.